La madre del popular presentador de televisión Frederic Martínez, el pachá, Doña Mechi está que bota chispa después que viera una imitación suya en el espacio de los reyes del humor Raimond y Miguel. Según narra en dos audios Doña Mechi la caracterización de ella a manos de Miguel Céspedes la pone como la peor de las campesinas y para el colmo comiendo mangos. Yo me siento orgullosa de ser campesina, comenta la señora, pero se queja de que Céspedes la presenta peor que todas las campesinas, comiendo mangos. Por tal virtud, en el mensaje la mamá del pachá pidió a Emilio Ángeles para que hable con la producción del referido programa, que se transmite por Colorvisión, Canal 9, para que no la imiten más. No, 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 yo no quiero ser famosa. Hazme el favor de mandarme el número de teléfono de ellos ya que me saquen o tú los llamas a ellos. Mira a ver lo que tú puedes hacer, Emilio, o... Estoy llamando a Federico a ver si esa gente me sacan de ahí ya, ok, Emilio. Háblate con ellos, que está bueno ya pa'l relajo, la manifestó Doña Luchi a Emilio Ángeles en una nota de voz. Agrega que, la semana que viene yo voy a ir a la capita y, hazme el favor de resolverme ese problema pero cuando yo he comido mangos. Dijo Doña Luchi cuestionando el hecho de que en su imitación Miguel sale con un mango hablándole a el pachá desde un celular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La la la, la la la, la la la, la 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 la